Bienvenidos a Misiones Online TV, nos encontramos con Silvia Sosa, que es coordinadora de las Jornadas en Ciencias Económicas que se van a realizar en la ciudad de Posadas. Bienvenida Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Comentame en qué consisten estas jornadas que van a realizar el 17, 18 y 19 de agosto. Bienvenidos. Como dijiste, el 17 al 19 de agosto se van a realizar las 20 Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales. Se hace cada dos años. Es la primera vez que se hace este evento acá en la ciudad de Posadas. Es un evento que convoca a profesionales y a todos los que están interesados en la materia de Ciencias Económicas a nivel nacional. Así que va a haber una gran convocatoria de profesionales y, como te dije, interesados de todo el país. ¿Esto suelen realizar todos los años? Se hace cada dos años. Este año le tocó a Misiones organizarlo. La organización, las jornadas cuentan con tres ejes diferentes. El primer eje van a ser disertantes magistrales, que se va a encontrar a Litvin el día jueves, que va a tratar sobre la estrategia de la AFIP para el control después del blanqueo que hubo, que fue un tema muy importante este año y el año pasado. Eso va a ser el jueves. El día viernes vamos a contar con Nora Fusillo, que va a hablar sobre éxito profesional y calidad de vida. Después vamos a contar con Martín Kerner, que es un profesional de la materia de contabilidad y auditoría muy relevante en nuestra profesión, que nos va a hablar sobre actualización. Y el día sábado, para cerrar, vamos a contar con el licenciado Tetás, que va a hablar sobre economía de la felicidad. Ese es uno de los ejes. El segundo eje va a consistir en un panel de emprendedores, que se va a realizar el día viernes, que va a encontrar con renombrados emprendedores a nivel local, que nos van a hablar de éxito, fracaso y básicamente cómo llevar adelante nuestro emprendimiento. Así también a DIMRA, que es la Cámara de Metalúrgicos, va a estar lanzando un concurso de emprendedores. Así que ese sería el segundo eje. Y para finalizar, los días viernes y sábados, contaremos con trabajos de jóvenes profesionales. Justamente por eso se llama Joven Profesional La Jornada, porque hay trabajo de investigación de profesionales jóvenes. Claro. ¿Y cuál es el principal objetivo de esta reunión? El principal objetivo, en primer lugar, tenemos la capacitación y la jerarquización de los profesionales en ciencias económicas. Otro de los objetivos es lograr mayor interrelación entre los profesionales, los emprendedores y la gente que está relacionada. Y, por supuesto, llevar un ambiente ameno, donde uno podamos discutir los temas centrales, como ya te dije, de las áreas. Claro. Recordanos, entonces, cuándo y dónde se va a realizar. Se va a realizar el día 17, 18 y 19 de agosto, en el centro de convenciones de la ciudad de Posadas. El día jueves va a empezar a la tarde, va a finalizar el día sábado las capacitaciones. Y para cerrar las jornadas, vamos a tener una cena de cierre que se va a hacer el día sábado a la noche, también en el centro de convenciones. Claro. ¿Y cómo puede hacer la gente para inscribirse? Para inscribirse tiene que ingresar a www.comprasmisiones.com.ar y ahí podrá adquirir los diferentes paquetes que tiene para asistir a las jornadas. Porque si sos público en general, tenés una categoría y si sos estudiante tenés otra categoría. Así como también va a haber pases por día, como pases para todo lo que es la capacitación más la cena o solo capacitación. Así que están completamente desinvitados.